Hola, hola, te saludo yo, qué alegría me da verte hoy. Hola, hola, me saludas tú, tienes tu sonrisa, mucha luz. Ay, qué bueno es poder te saludar, un día nuevo está por comenzar. Ay, qué bueno es poder te saludar, una clase nueva va a empezar. Muy buenas tardes, mis niños, espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el ahorro de la energía eléctrica. Para eso vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué está sucediendo? Es una casa, ¿cierto? Pero tiene todas las luces encendidas. ¿Eso estará bien, mis niños? No, porque si nos damos cuenta no hay nadie en esa casa. Y está muy mal que estén dejando las luces encendidas cuando no la estamos utilizando, porque de esa manera no estamos cuidando a nuestro planeta. Miren, nuestro planeta está muy triste, porque estamos gastando la energía eléctrica. Por eso juntos el día de hoy vamos a aprender cómo cuidarlo. Y vamos a hacerlo mediante estas lindas imágenes. ¿A quién tenemos por aquí? Mmm, es una niña, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo la niña? Cuéntame. Está apagando la luz. Muy bien. Y tiene una frase muy bonita. Vamos a leerla. Dice, si no me usas, apágame. Muy importante. Porque si no estamos utilizando la luz, debemos apagarla. ¡Excelente! Veamos la segunda imagen. ¿Qué está haciendo el niño? Cuéntame. Está apagando el televisor. ¿Y por qué lo estará apagando? Porque ya no lo va a utilizar. Muy bien. Y cuando yo ya no estoy usando la tele, es muy importante que la apaguemos. Muy bien. Veamos la siguiente imagen. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay una persona que está desconectando el enchufe. Muy bien. Porque si vemos que algo está enchufado y no lo estamos utilizando, entonces estamos gastando energía eléctrica. Y eso no ayuda a nuestro planeta. Muy bien. Ahora, mis niños, vamos a conocer cuáles son esos artefactos que gastan mucha energía eléctrica. Y que son muy importantes que los apaguemos cuando no los estamos utilizando. ¿A quién tenemos por aquí? Es el televisor. El televisor consume mucha energía eléctrica. Y para que nosotros ahorremos energía eléctrica, ¿qué debemos hacer? Apagarlo cuando no lo estamos utilizando. Muy bien. ¿Qué otro artefacto? A ver. La computadora. Muy bien. Cuando yo no estoy usando la computadora, yo la pago. Excelente. Para poder ahorrar energía eléctrica. Muy bien. ¿Qué otro artefacto? A ver. Oh, ¿y qué es eso? Es un equipo de sonido. Muy bien. De repente muchos en casita lo tenemos. Y si vemos que está enchufado sin que lo estemos utilizando, está mal. Por eso hay que desconectarlo para poder ahorrar energía eléctrica. Muy bien. Y por último. Uy, este aparato todos lo conocemos. ¿Cómo se llama? Es el celular. Muy bien. Y cuando mamá lo deja conectado al celular. Y yo estoy viendo mi video a la vez. ¿Ustedes creen que estamos ahorrando energía eléctrica? No. Porque si el celular se descarga, ¿cuál es lo correcto? Cargarlo cuando esté apagado. No estar utilizando a la vez el cargador cuando el celular está encendido. No, porque ahí no estamos ahorrando energía eléctrica. Así que mis niños, ya salen a cuidar nuestro planeta. ¿Y cómo? Ahorrando la energía. Hasta mañana.